Yo, Farruko, visionaries Te amo, quisiera yo volver contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por el rato, yo chillé, yo chillé Vamos a pasarla bien, yo chillé, yo chillé Y lentamente no sube la nota Velas encendidas, botegas, champán, dos copas No hay quien se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerquita yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame, como sola tú lo sabías ser bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé She's sexy And I can tell by the look and the rest that she wants She wants me So we drink till we drink, now she callin' me papi No me importa lo que vaya a pasar Mame, mame Excuse me, senorita Quiero sentir tu cuerpo, ya que cerquita yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame, como sola tú lo sabías ser bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé Tú chillen, tú chillen, tú chillen Vamos a pasarla bien Tú chillen, tú chillen Báilame Ya, ya, Farro, Mafio, Rue, 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 Rue Kamaní Maestro, Marley Lúcete, Shadow, Torres, Jamaica CD VR, we run the industry, visionary Hey, Farro, bailame I just love you the way you like I'm doing all the things right I just don't want to be in fight with you Oh no, oh no, 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 no I'm just going with the flow, I'm hurt, I just don't want to show All I want is just you to glow, just you to glow